... Buenas noches, Bilbao. Eh... ¿Esto he dicho tabón? ¿Alguna palabra más saldrá a lo largo de la noche? Eh... Estoy pensando cómo era la Semana Grande. ¡Hasta la bucía! Hasta la bucía, ¿no? ¡Hasta la bucía! ¿La bucía? Bueno, la Semana Grande de Bilbao es fantástica. Quiero darles las gracias a todos y a todas los que esta noche estáis abarrotando esta plaza. Gracias por haber decidido acompañarnos en esta presentación de Placeres y Pecados. Y, por supuesto, de canciones de toda mi trayectoria que no pueden faltar. Estamos emocionados, de verdad, de volver a Bilbao, de volver a vuestra ciudad tan bonita, tan mágica, que tan bien nos tratáis. Recuerdo una vez que estuvimos aquí con Munay, en esta misma plaza, y fue increíble. Y esta noche yo creo que va a ser aún mejor. Así que de eso se trata, de que sigamos... Como la mejoría de la muerte, lo hicimos como animales. Ya está disponible el producto que querías, el problema es que llega tarde. No, 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 no. No, 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 no. Si a tus palabras fuera un ser y pronto voy a perdonar. Verás tan la tela más costosa, ideal y luminosa, si se tuerce puede ahogarte. No lo vi venir, pero no va de hacer culpa más. Le tiro la vida al suelo cuando le entregué la llave. ¡Vamos! Que te vaya bien, todo sea placer, todo mágico y locura. La composición se ha quedado aquí, no más poca. Y tus noches de luna, que no hay llenas después, pero tú le fue allí donde me mandaste. Fuimos mejor de lo que contaste. Fuimos mejor de lo que contaste. Pillamos papeles de colores, creerás que es una fiesta. Pero está perdida con la inicia restricida, el hueco de mis piernas. A la mano, nunca fui mi fuerte. Estuganos de tiempos, son frecuencias diferentes. Y te vayas de todo siempre a ser, todo mágico y locura. La competición se ha quedado a mí, no más poca, ni noches de luna Que marchas después, pero con la fe, allí donde me mandas Tengo el consentimiento que vivimos dentro, ya no va a dolerte Y en ese otro momento, en este querer, en este mundo hacia otra te toca volverse Que te vaya bien, todo sea placer, todo págico y locura La competición se ha quedado a mí, no más poca, ni noches de luna Que marchas después, pero con la fe, allí donde me mandas Fui vos, mejor de lo que contaste Fui vos, mejor de lo que contaste Fui vos, mejor de lo que contaste Será, tus palabras fueron ser Y pronto, ni perdonar Muchísimas gracias